Radio Costa Rica 930 la frecuencia del país La frecuencia del país Antonio Calvo, productor y conductor, les da la bienvenida. Conexión, como siempre, el único programa de la radiofonía costarricense abocada en difundir todo lo relacionado a ecología, medio ambiente, protección de etnias, todo lo que signifique reencontrarnos con la naturaleza, porque es necesario ya un movimiento. El día de hoy, como siempre, agradeciendo su gentil audiencia y a los televidentes que nos van a ver en los canales respectivos, en la radio, en el canal de YouTube, de la propia radio, en Facebook, que estamos difundiendo, y también a través de la página web de Radio Costa Rica, www.radiocr.net, para los que quieran escucharnos en vivo. Como siempre, los programas son especiales. El día de hoy tenemos dos invitados, ya uno de ellos acá con nosotros, Oscar Brenes, que ya estuvo antes. Oscar, buenos días. Buenos días, Antonio. Gracias por la presencia, Oscar. Vamos a tener un programa muy, muy maravilloso, como siempre decimos. Antes de empezar el programa, un mini consejo de unos buenos amigos que nos apoyan de una manera también increíble con algún material gráfico. Ellos son Lemon Trip. Hola, somos Lemon Trip. Especializas en impresión digital de alta calidad, volantes, tarjetas, afiches, brochures y todo tipo de impresión personalizada. Llámenos al teléfono 22907979 y en Facebook, búsquennos como Lemon Trip. Lemon Trip, sáquennos del jugo. Y regresamos aquí. El día de hoy el programa va a ser específicamente, está específicamente, perdón, dedicado a hablar de las etnias originarias, costarricenses en este caso, lo cual se extiende a las etnias americanas antes de la llegada de los conquistadores, vamos a ponerlo así, más que colonizadores. Oscar es un joven escritor que ha basado su literatura en precisamente estas leyendas y esta mística, perdón, cosmovisión indígena originaria. En este caso, la primera vez estuvimos conversando sobre su libro de cuentos, descubriendo orígenes, maravilloso libro de cuentos para niños, y habíamos prometido una segunda y tal vez una tercera o una cuarta visita, esta vez relacionada a una saga principal, Oscar, previa a descubriendo orígenes. Cuéntanos, nos encantaría que nos contara en general cómo fue esto, cómo se gestó la saga y para ir a hablar al libro tras libro, que los tenemos aquí maravillosamente puestos. Claro. Bueno, esta saga se originó a mediados del 2012, que me nació la inquietud de que existía mucha literatura fantástica, pero inspirada en las etnias o en los pueblos europeos. Correcto. Muy exportado de todo el asunto de la literatura fantástica. Mucho más después de la película El Señor dos Anillos, ¿no? Aunque el libro es viejísimo, o la literatura era viejísima, de los 40, pero nadie sabía fuera de Inglaterra y los países anglohablantes, no había más allá de eso. Eso es correcto, Oscar. Exactamente. Y pues me nació la inquietud de que, qué lástima que teniendo tantos pueblos con culturas tan ricas, no se difundiera lo nuestro, lo del continente americano. Correcto. Y así fue que me di a la tarea de escribir estos libros, son seis, he publicado hasta el momento tres de la saga, y estamos a punto a punto de que salga el cuarto libro. Ah, no me digas. Eso sí es una buena noticia, porque después de la salida del, digamos, el formato de El Señor dos Anillos, que hay una historia ahí también que muchos desconocen sobre Tolkien, porque él nunca había decidido hacer El Señor dos Anillos, entonces no lo obligaron, pero él como, digamos, al éxito de su cuento Hobbit, que es un cuento para niños, que él hizo el cuento para sus hijos, lo escribió y sus colegas, porque era un retirado, un filólogo retirado, simplemente les gustó, lo imprimió, tuvo éxito, le pidieron más de Hobbits. Y ahí fue que él hizo su trilogía. Y luego de él, perdón, luego de ese éxito, todos los libros fantásticos son trilogías. Entonces, como que es una costumbre imitada, no está mal, pero un poquito más de imaginación, de romper esquemas. Me alegra, nos alegra mucho que haya un cuarto libro, porque estamos ya, está poniendo usted una diferencia en cuanto a sagas originarias y que no se quedan en tres libros, la historia no termina en tres, porque tienen que ser tres. Sí, la intención con esto fue que cada libro retoma un poco de las etnias indígenas de América. Por ejemplo, en el primero, un poco de aztecas, mayas y bribiris y cabecaras de aquí de Costa Rica, como para que la juventud, que es la que es el mercado meta de estos libros, se empape un poco más acerca del conocimiento de estas etnias y conozcan de que hay cultura originaria en donde viven. Exacto, y que la mitología es tan buena como la mitología extranjera, es decir, fuera del continente americano. Dejan mensajes lindísimos y valores también que hoy en día deberían ser aplicados para que nuestra sociedad actual, que está un poco perdida, un poco desligada de la naturaleza, vuelva a encontrar el camino. Es correcto, más que nada porque, y usted ha podido, me imagino, confirmar eso, la visión de las etnias originales americanas es muy distinta de la visión de las etnias europeas. Basta agarrar internet, porque ahora todo es en internet, antes eran los libros, pero en internet y uno se pone a investigar y no se da cuenta que el desarrollo de las culturas, digamos, europeas, nórdicas, es más que nada basado en la guerra, en, digamos, en conquistar, sembrar y conquistar. O sea, sí relacionada a la naturaleza, los celtas, los druidas, el paganismo está íntimamente relacionado, sin embargo, la reverencia, el entendimiento, la coexistencia con la tierra es muy diferente. En las etnias americanas, si bien siempre han habido peleas y guerras, es obvio, por la comida, la cosmovisión es más integrada. Así es. Hay una, yo me imagino, he tenido, no he tenido la oportunidad de, digamos, de leerla, su saga, por, siempre quiero comprar el Club de Libros, eso es algo muy importante también. Todo este, este material suyo es parte, es 90% un esfuerzo propio, pero también hay un 10%, creo, de un grupo de gente encabezado por Evelyn Ugalde, del Club de Libros, que está abriendo espacios a escritores de todo, de todo tipo, en este caso, Fantasía Mítica. Tal vez hubiera sido un poquito más difícil sacar el libro si no hubiera existido el Club de Libros, ¿es correcto? Sí, hubiera que, después de que escribí los seis libros, digo yo, ¿y ahora qué hago? Me gustaría que la gente conociera lo que yo plasmé en papel, con mis ideas, y que se difunda, porque yo sentía que era un bonito mensaje. Y para la Feria de Libros del 2013, ahí caminando entre los pasillos de la Antigua Havana, me encontré con Editorial Club de Libros, me pongo a ver los libros y veo fantasía y terror y ciencia ficción nacional. Correcto, sí, que fueron los primeros libros que sacaron. Y ya preguntando y averiguando, me di cuenta de que la Editorial le da apoyo al escritor en temas que generalmente otras editoriales no fomentan. Ni les interesa, y menos si son autores nacionales, ¿no? Y jóvenes, o que nunca habían, digamos, publicado anteriormente. Porque eso es otra cosa aparte. De eso también hay mucho que hablar. Tal vez podamos reunirnos en otra oportunidad para tocar ese tema bien, porque es importante. Pero queríamos señalar la importancia del Club de Libros que está abriendo esto. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con ecología? Tiene mucho que ver. Como hablábamos con Oscar fuera de micrófonos, El concepto que tiene la sociedad actual de consumo es la razón por la cual el planeta, nuestro medio ambiente, más que el planeta, nuestro medio ambiente, en donde nosotros como seres humanos nos desarrollamos, se está deteriorando gravemente y rápidamente. El concepto originario de las etnias que poblaron las Américas, las tres Américas, es muy diferente. Es un concepto retributivo. Siempre desde Alaska hasta la Patagonia, todas las culturas entendían el concepto de recibir y devolver a la madre tierra. Por eso hay algunos, me imagino, curiosos de las culturas, o qué sé yo, han escuchado del pago a la tierra, antes de entrar a un lugar, verter un poco de líquido, llevar comida. Es la manera de atribuir a la Pachamama, a la tierra, a la madre tierra, porque se va a extraer algo. En uno de sus cuentos, del cuento del tambor, directamente el papá le dice al hijo, tenemos que sacar lo necesario y no más allá de lo que necesitemos y dar a cambio algo. Entonces, ese concepto de retribución que es propio de las Américas, yo no soy un conocedor de otras etnias profundamente. Lo que uno sabe, lee de los druidas y qué sé yo. Había esa historia, pero alguien me dirá lo contrario, tal vez sí, no sé. Pero creo que estaban más dedicados a vivir, guerrear, vivir, morir. La muerte era más importante para ellos, creo, que en la vida, no estoy muy seguro. Pero es un concepto diferente. En este caso, las historias que usted plasma, basadas en esta información, al llegarnos a lectores, digamos que nunca habíamos tenido contacto con este tipo de mitología, nos crea una imagen diferente, nos crea un concepto diferente y nos hace ver de que necesariamente tenemos que retribuir y no debemos consumir más allá de lo necesario. Si la gente entendiera esto, y es la idea, ¿no?, con este tipo de literatura, es muy posible que haya un cambio. Ojalá que sea pronto, porque el tiempo está corriendo y las generaciones que van a recibir el planeta en los siguientes 10, 20 años van a verla bastante complicada. Entonces, es nuestra obligación lograr ese cambio. Literatura de este tipo, los esfuerzos que signifiquen cambio de mentalidad son importantes. Por eso es que traemos a cuento de que el trabajo del Club de Libros ha resultado clave en este caso para poder difundir este tipo de cosas, porque todo está enlazado. Vamos a tener, digamos, en el transcurso de los minutos, va a llegar la directora del Museo Chetón Morén, que es un museo étnico, pero no solamente un museo, sino que también es un centro de venta artesanía. La diferencia es que es directamente el artesano indígena vende su producto y recibe el 100% de la venta. No hay intermediarios. La misión del museo, y eso Doña Pilar nos va a explicar con detalle, es básicamente esa, dar esa opción de venta directa, porque siempre el intermediario es un problema. Entonces, estamos todos integrados, Oscar. Así que, digamos, hablar de su literatura es hablar también de las etnias. Entonces, mientras llegas, Doña Pilar, cuéntenos, la saga, bueno, sin hacer spoilers, como se dice, sin hacer mucho avance, ¿es una saga continua? Creo que usted nos contó que cada libro, digamos, es como que independiente, pero a la vez hacen una sola historia. ¿Me equivoco? La temática en sí de la saga es meter una aventura, una aventura épica, en donde los personajes principales son jóvenes de la época precolombina. Entonces, son jóvenes de esa época que le hablan a los jóvenes de nuestro mundo moderno. Ah, qué bueno. Y el asunto es que, como hay tantas etnias indígenas en América, yo retomé las más representativas, por decirlo así. Por decirlo así, claro. Y inventé un mundo fantástico en donde se desarrolla toda la historia. Inspirado en esencia. Inspirado en esencia y de las etnias indígenas. Método, leyendas, costumbres, tradiciones, formas de vida. Y desarrolló toda la historia. La trama, más o menos, es que un joven que se llama Aruku. Aruku es una palabra de la etnia kabeca, que significa fuerza divina para realizar una tarea. Caramba, qué bueno. Porque a este joven le recae una tarea muy importante, que es recolectar 12 prendas, que significan el liderazgo en los 12 reyes que gobiernan las regiones del continente. Y tiene que iniciar una carrera porque hay un usurpador del trono de la región jaguar que desea apoderarse primero de esas prendas para así obtener todo el poder de la región. Entonces ahí comienza como una lucha de tengo que conseguir las prendas, pero tengo que hacerlo de manera noble y justa. Mientras que la contraparte es voy a conseguir las prendas, cueste lo que sea. Como sea, que son exactamente la dualidad del ser humano. Así es. Incluso nadie dice, y eso es algo muy importante, nadie dice que las seres originarias eran santas, o eran simplemente seres iluminados, que eran puros. No, había guerras, había odio, venganza, como parte de la naturaleza humana. Pero estaban basadas sobre una ética moral y la ética era básicamente natural. Entonces es la gran diferencia en cuanto a los, digamos, la civilización moderna que vive en la América moderna, que tenemos ahí un problema bastante serio de ética. Y estamos peleados con la naturaleza, lo cual no tiene, desde nuestro punto de vista, ningún sentido. Eso significa entonces que cualquier persona de América originaria se puede sentir identificado, no importando dónde vio. Sin importar dónde vio, porque cuando yo escribí esto y me metí tanto en investigar sobre las culturas indígenas, noté que hay un montón de similitudes, puntos en común. Como, por ejemplo, de que todas las etnias indígenas se consideran parte de la naturaleza, no dueños de la naturaleza. Exacto, exacto. También los rituales de oración a la naturaleza son muy similares. El respeto por el agua, por el viento, por el sol. Exacto, exacto. Todas las etnias indígenas, si nosotros las llevamos al más mínimo, nos damos cuenta de que están hechas de las mismas ideas, de los mismos sentimientos. La esencia, la esencia, digamos, básica, es la misma. Es la misma. Dígame algo, Oscar, más o menos tratando de visualizar, porque quiero visualizar algo y luego ponerme a leer, es algo así como un mundo, no quiero mencionarlo mucho, pero digamos, algo así como lo que hizo este señor, que no me acuerdo, pero el de Game of Thrones, Juegos de Tronos, que es un continente o un lugar que no existe o está ubicado geográficamente en nuestra América completa. Bueno, aquí puedes ver un poco el mapa que yo formé. Ah, ok, perfecto. La similitud es muy parecida al continente americano. Claro, claro, claro. Dividido en 12 regiones representativas, digamos, por los animales más característicos de cada etnia, cada región. Ajá. Y en ese lugar es donde se desarrolla la historia. Ok, esto responde a mi pregunta. Sí, es un universo inspirado netamente. Sí, sí, es la esencia y eso es increíble. Qué maravilloso sería poder, digamos, que esta literatura suya este el alcance, y creo que es la idea, de cualquier ciudadano americano, no importa qué país sea. Sí, esa es la intención. Creo que esa es la... Perfecto. Desde nuestro espacio vamos a hacer lo posible para que eso se logre. No creo que haya ningún inconveniente. Oscar, son tres libros. Bueno, usted dice que ya tiene cinco libros escritos. Son seis. Ok, seis. Entonces, ya salieron tres y tienen que ver el cuarto. Ya salieron tres y viene el cuarto y ahí vamos avanzando. Este proyecto, bueno, ha sido gracias al apoyo de los lectores, porque si ellos desde un inicio no hubieran aceptado el primer libro, el proyecto se hubiera venido abajo. Ellos ya han ido leyendo, se han apasionado con la historia, se han enganchado y gracias a ellos es que este proyecto ha ido avanzando. Qué bueno. En este caso, digamos, la recepción que usted ha visto de la gente que lee, ¿qué comentarios ha tenido en base a edades? ¿Tiene alguna idea? Por eso es muy importante. Desde padres que les leen los libros a los más chicos, a sus hijos, en edades preescolares, edades escolares, hasta jóvenes que lo leen por su propia cuenta y quedan ligados a la historia, hasta adultos y hasta adultos mayores que lo han leído y se han apasionado. O sea, todas las edades. Todas las edades se ven involucradas con la historia porque trasciende, como te digo, es la esencia del ser humano a como era originalmente. Claro. Y eso llega. Claro. Recuerdo mucho que en la primera conversación que tuvimos con el libro de cuentos, usted mencionaba que se supone que oficialmente existen ocho etnias, hablando ya geográficamente, en Costa Rica. Ahora, en Centroamérica en sí, porque es la región en la que estamos viviendo, estas ocho etnias, me imagino que no son ocho, deben ser mucho más. Son muchos más. Y se supone que dentro de lo que usted pudo haber investigado, en este momento, ¿tiene una idea qué región concentra la mayor cantidad de etnias originales que estén todavía sobreviviendo? Porque no es que viven, sobreviven. Bueno, en todo el continente americano, en todos los países, las etnias indígenas están luchando para reivindicar sus territorios ancestrales. Algunas se perdieron completamente por el proceso de conquista que hubo. Hoy en día estamos hablando de que, bueno, en su momento, antes de la llegada de los españoles, pudieron haber unas 3.000 etnias indígenas a lo largo de todo el continente americano. Y ellas actualmente pueden haber unas, como unas, ¿qué te digo?, 500, por decirte así. Sí, la verdad que 10 más y desaparecidas. En la Amazonía actualmente hay etnias que no han tenido contacto con la gente no indígena. Afortunadamente. Ese es el detalle, que el proceso productivo de Brasil se ha incrementado. Sí, eso es cierto. Y ahora están invadiendo sus territorios. Eso es correcto. Y eso realmente es muy, muy, es inmoral desde nuestro punto de vista. Pero sí, ya son situaciones muy particulares. Entonces, este, ah, ahí está llegando Doña Pilar. Perfecto. Vamos a aumentar la conversación. Pero, Oscar, nos encantaría, trajo usted un material, un material, un instrumento originario. Nos encantaría después escuchar el instrumento. Claro que sí. Está llegando Doña Pilar. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hola, Doña Pilar. ¿Cómo está? Por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Doña Pilar? Gusto de verlo. Igualmente. Llegó Doña Pilar Ureña. Ella es la directora del Museo Chetón Moren. Y, bueno, ya nos integramos. Entonces, a seguir conversando. Simplemente es una conversación, digamos, muy, sin ningún guión. Por lo tanto, lo importante aquí, Doña Pilar, es, como comentamos con Oscar, fuera de micrófonos y dentro, es que todas estas iniciativas, la literaria, la oficial del museo, son parte, desde nuestro punto de vista, tiene que haber un cambio de mentalidad. La única manera en que las etnias, que en este momento están muy relegadas, y eso estamos conversando ahorita, que han desaparecido, que están siendo explotadas, olvidadas, es revalorizar lo que ellas representan y significan. Entonces, encontrar el museo, en esas caminatas que a veces hacemos, fue increíble, fue maravilloso, porque, como le conté a Oscar, yo decía, ¿qué es esto? Entonces, es cuestión de simplemente que la gente, los ciudadanos comunes y corrientes entiendan que las etnias son parte, creo que son la esencia de nuestro territorio americano, cada uno en su zona. Y una iniciativa como la del museo es increíble. Nosotros, navegando en internet, bajamos algunas fotos, vamos a ir poniéndolas para ir viendo, pero usted es la que, digamos, nos va a dar mucha información. Con Oscar estamos conversando sobre sus libros, que es parte, ¿no?, de una literatura que tiene que empezar a ser, quizás ya permanente, como parte de nuestro imaginario local, sin desplazar, porque otras fantasías medievales o fantasías europeas, pero creo que es importante integrarlo. El museo, desde un principio, el concepto del museo, perdón, desde un principio, creo que cumple perfectamente esa función. Es decir, integrar una actividad económica que es vital para las comunidades, porque nadie no tiene una industria, espero que nunca la tenga, porque sería destruir su modo de vida, no tienen ingresos permanentes, y la artesanía es lo que, obviamente, es lo más importante. Entonces, eliminar el intermediario, que siempre es un problema, creo que eso hace un gran aporte, doña Pilar. Lo importante es que la gente que nos ve en televisión y nos esté escuchando y nos va a ver, digamos, conozca el museo, que tenga la, digamos, la posibilidad y la oportunidad de visitar el museo y comprar, ¿no?, así como uno llegó, creo que va a ser muy interesante escuchar toda la historia, cómo se gestó, cómo se llegó a concretar algo así, o si ya tenía tiempo y estaba en otro lado. Creo que incluso nosotros dos estamos ansiosos de escuchar todo esto, doña Pilar. Gracias, muy amable por invitarnos. Oscar es cliente frecuente de Chetón Moren, y no solamente cliente, es un compañero de camino de esta experiencia tan hermosa que ha sido Chetón Moren. Chetón Moren es un proyecto de los pueblos indígenas, es un proyecto de una asociación que es interétnica y que reúne delegados de todas las comunidades donde está Chetón Moren. En cada comunidad hay un pequeño comité de artesanos que se ha convocado abiertamente en cada comunidad para que todos puedan participar, no hay ningún límite más que ser artesano, indígena, ser del territorio y de que su producto responde a las tradiciones de su comunidad. Por supuesto. Y además que no sea de reventa, porque además, aunque sea de territorio indígena, se pretende que no sea de reventa, es decir, que sea directamente del artesano. Estos pequeños comités tienen un delegado en esta asamblea y esta asamblea tiene su junta directiva y la junta directiva es interétnica. Es una pirámide, entonces, que va desde el artesano original. Es que tiene que haber una organización para poder lograr todo. Es la única manera de asegurar que en San José no se toman las decisiones. La gente que estamos en San José somos simple operarios, que abrimos el local, lo tratamos de poner bonito, tratamos de que llegue gente, de que haya una belleza del local, pero digamos, la dirección fundamental viene desde las bases. Y hay un grupo de voluntarios en San José, fundamentalmente estructurado con el TCU de la Escuela de Administración de la Universidad de Costa Rica, que permite mantener abierto el local durante todos los días de la semana. Claro, para tener a personas que estén permanentemente. Si no fuera el TCU, sería imposible tener abierto el local, porque no hay manera de pagar salarios y sostener una plantilla como la que tenemos gracias al TCU, pues sería imposible. Entonces, cada comité ejerce el control que hay que ejercer para determinar qué artesanía es la que se expone. Dicen que no hay peor cuña que la del mismo palo. La comunidad es la que mejor puede ejercer ese tipo de controles de quiénes son artesanos, quiénes son indignas, quiénes están haciendo reventa, quiénes no. Y entre ellos saben cuidar muy bien sus espacios. Y entonces pueden traer y aportar su artesanía para la venta acá. Hay dos cuestiones que es fundamental aclarar. No es un proyecto de caridad, no es un proyecto de que pobrecitos los indígenas, aquí estamos, un grupito de no indígenas ayudando a los no indígenas, nada que ver. Paternalismo, que se le llama. Aquí no hay ningún asistencialismo, ninguna limona, ningún... Y el que viene a vernos como pobrecitos los indígenas, que mejor ni venga. Porque no es cuestión de pobreza. Yo no creo que haya en este país gente más rica que los pueblos indígenas en cuanto a sus criterios de cómo manejar los recursos humanos, cómo vivir en condiciones de siempre estar acosados por otras culturas. Cómo sobrevivir a 500 años. Bueno, si hay gente que sabe cómo hacerlo, son los pueblos indígenas. Es una demostración, es un ejemplo, lo que usted está, digamos, explicándonos es algo que no había mucha idea, pero qué mayor ejemplo nos están dando de organización. De organización. Y de control, es decir, en todos los aspectos, doña Pilar, es increíble, es increíble. Qué bueno, lo que usted está empezando, digamos, a mencionar, es algo muy importante de entender, es algo muy importante de apoyar, porque es totalmente, me parece, es la manera en que se tienen que hacer las cosas con los pueblos indígenas. Y entonces, cuando llegas a una visión que no es de caridad, en el término actual de caridad, la caridad es mucho más de lo que hoy conocemos. La caridad es ir a dar la vida y morir por el otro, eso es caridad. Pero ahora lo entendemos como limona, y esto no es un proyecto limona, esto es un proyecto de justicia, de hacer lo correcto que hay que hacer, lo que toca hacer. Abrir ese espacio, que como siempre conozcan, y acá en Conexión siempre hablamos de eso, las personas, las etnias en particular, y nadie pide una limosa, no quiere un paternalismo, no. Lo que quieren es que los dejen tranquilos y les abran los espacios que les pertenecen. Les corresponden, sí. Y que por derecho tienen, por derecho de estar acá primero, y como usted dice, 500 años, 500 y más años, te conquista ese ajustamiento y olvido. Hay muchas cosas que conversando, ahora le comentaba a Oscar, Conexión tiene, obligatoriamente, tiene que estar, digamos, al día con información, y con mucha tristeza, antes de venir, nos había llegado el último video, que era Verde, que es, por cierto, el único canal de la televisión, bueno, y el reprise que hay en Canal 19 de Conexión, vamos a ponerlo así, de ecología y medio ambiente, obviamente, pero por la función de Era Verde, como conversamos acá alguna vez con Doña Laura Chinchera, directora, ellos tienen que denunciar porque no hay otra, entonces, es un programa casi de denuncia, y con mucha tristeza, estábamos viendo el último especial de la lucha de los pueblos indígenas, de las etnias, que son binacionales entre Panamá y Costa Rica, en la zona sur, que tienen problemas serios de simplemente ser identificados como costarricenses. Ese es el gran pecado que todavía tenemos. Es trágico, y están pagando consecuencias que ni siquiera es de ellos. Ahí está uno de los principales, el principal objetivo del proyecto Chetón Moren, está orientado, bueno, primero vender algunas cositas, es cierto, pero lo que hemos visualizado, lo que hemos sentido, es que la principal urgencia es que estos pueblos sean visibilizados, que salgan de la invisibilidad en que los tenemos. En el imaginario costarricense tenemos la idea de que, primero, somos muy blanquitos, el Valle Central no hubo mezclas, no tenemos tanta población indígena, no hubo. Pero, figúrese que cuando yo crecí, y por ahí ando mi libro, que es de primero y segundo grado, decía, los pueblos indígenas fueron, del verbo ya no, fueron los huetares, bruncas y chorotegas. Y se acabó. Y se acabó. Nada de, o doce etnias que se cree que hubo antes, en la actualidad hay ocho grupos indígenas. Sobrevivientes, correcto. Exacto. Hubo, decía mi texto de escuela, todavía lo tengo. Y no solamente pensar que hubo, significa que ya no hay. Obviamente. Y si hay, jamás pensar, eso me pasó a mí, jamás pensar que existen pueblos indígenas con tal diversidad cultural entre uno y otro. Tenemos una diversidad cultural impresionante, un territorio tan pequeño. Tenemos cinco grupos étnicos en el sur. Exacto. De Ramachipcha. Es un territorio muy pequeño para la cantidad de sabiduría que hay ahí en la cantidad de gente. Y diversidad de sabiduría, porque pasamos de Térraba a Boruca y es un cinco minutos, algo pequeño, pasar de un territorio a otro y ya hay otro idioma, ya hay otra cultura, otra comida, porque los de Boruca hacen la chicha de una manera y los de Térraba de otra, ¿verdad? Ya hay el bien me sabe de uno y el otro no. Y empiezas en una cuestión de cinco o diez minutos y estás en otro mundo, en otro universo, en otra conmovisión. Y pasas para allá y entras a los pueblos noves y cambiamos totalmente de caseta. Eso es algo que es muy importante, como se dice, visualizarlos de nuevo. Es decir, es más, ellos no se fueron, me parece, yo como extranjero, como peruano, tal vez no tenga mucho que hablar, pero es el mismo problema en toda la América. La colonia, los conquistadores impusieron un régimen de olvidarnos, de desconectarnos de lo que es nuestro. Y en la primera conversación, en la primera visita de Oscar, con su libro Descubriendo Orígenes, hablamos de eso precisamente, que nos han obligado, nos han vendido una historia que no es real, que no existe. El libro de texto escolar. Yo lo tengo, lo voy a poner en el chetón moren para que lo vean, que no es una invención de que así crecimos. Sería interesante. Yo no veo aquí culpables, pero así crecimos. Sí, exactamente. Ahora, ¿qué es chetón moren? Chetón moren en lengua brunca significa buen trato. Queríamos la palabra comercio justo, la traducción a comercio justo, con un concepto que ya no nos gusta mucho porque ya se ha manoseado mucho el término comercio justo, pero en ese tiempo, hace siete, ocho años, queríamos comercio justo. No existía la palabra comercio, existía la palabra trato, encuentro, relación. Eso incluso refleja la esencia, como hablamos con Oscar, la inspiración de sus libros, que es la cosmovisión americana originaria. Es muy diferente. No existe esta cosa de dame que te doy. Es una retribución. Toma un enjuicivo. Entonces no existe el comercio. Hay muchos términos que no van a existir, pero están más relacionados los términos con la naturaleza. Continúe, por favor, que yo interrumpo siempre. No, tranquilo. Pero vea qué hermoso. La palabra no existe, existe la palabra trato, encuentro, que justamente en la línea que usted decía, la persona entrega un producto en el cual puso alma, vida y corazón. Y se supone que al entregar vos un billete, por esa, estás entregando un billete al que dedicaste tu vida, alma, vida y corazón. Hoy día es un billete. Quitemos el billete. Claro, claro. ¿Cuánto tardaste haciendo ese billete de 10 mil colones? Digamos un bolso de boruca que puede costar 10 mil para hacer. Pues resulta que para un trabajador del salario base, 10 mil colones es un día de trabajo. Es parte de su vida. Estás dando 10 mil colones significa estoy dando un día de trabajo mío. Exacto, exacto. Y entonces entras en otro tipo de conexión donde el billete salió y entras y te conectas con tu trabajo, mi trabajo y lo compartimos. Eso es chetón, ¿verdad? Ese sacar el billete, lamentablemente hoy día tenemos el billete en el medio, pero es conectarnos con el otro y decir, bueno, yo te doy un guacal que hice en mi casa, que duré un día haciéndolo y tú me das tu día de trabajo. Y fue en una tienda, en una fábrica, en una oficina. Me lo estás compartiendo con eso. Y otra curiosidad de Chetón Moren. Queríamos la palabra justicia, comercio justo. Y tampoco existe la palabra justicia. Decíamos, ¿qué es eso tan extraño que no existe la palabra justicia? Resulta que existe la palabra bondad. Porque la persona buena es aquella que es justa, es honesta, es de sentimientos amorosos, tiene sentimientos. Qué increíble, qué increíble. Y entonces no hay esa dicotomía que tenemos nosotros. Tenemos la costumbre de decir, viera mi patrón, qué bueno que es, pero qué mal paga. ¿Cierto que hacemos esa diferencia? Exacto, es decir, metemos en un solo envase algo que no... Lo separamos, separamos justicia de bondad. Y aquí lo que nos están explicando los pueblos indígenas es que la bondad es justa. Es una enseñanza ancestral. Que un buen salario es ser amoroso. Que un buen pago es ser amoroso. Que la caridad es justicia. Ahí entonces estamos hablando el mismo idioma de caridad. No te doy lo que me sobra de mi bolsillo para compartir contigo. Porque pobrecito vos, si no, estoy dándote mi tiempo, mi vida. Y es un billete, sí. Pero estamos compartiendo vida. Y estamos haciendo lo justo, lo justo. Y cuando hacemos lo justo, estamos haciendo el bien, la bondad. Entonces de ahí viene el nombre Chetón Moren. Ojalá que aprendamos todos a ser justos. Por lo menos aprender a ser justos. Claro. Que es el primer paso a hacer caridad. A hacer la caridad. ¿Cuánto nos falta aprender? Otro camino, yo creo que está equivocado. El camino de hacer caridad para tratar de remediar nuestros sentimientos de culpa porque somos injustos. Lavar nuestros pecados, digamos, dando un... Eso no sirve. Eso no sirve. Como decía mi hijo cuando quería jugar a algo y no le salía. Eso no sirve. Eso no sirve. Eso no es caridad. Eso es un asistencialismo. Eso es limosna. Y eso no va con la dignidad de las personas. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Aparecen las épocas medievales cuando el Papa vendía bulas para lavar el pecado. Me pagas, me das tu terreno, entonces ya entras al cielo. Volvemos a decir cuál es la caridad. Desde la iglesia, desde la fe, ¿cuál es la caridad? La caridad es dar la vida por sus amigos. Una entrega total. En la cruz. Sin condiciones. Y ahí empezamos a hablar. ¡Qué increíble! Ahora estamos con la situación de Rey Curré que se inundó. Por cierto, aprovecho la ocasión. Vamos a recoger algunos alimentos en Chetón Moren. Si quieren, conocemos casos concretos de familias concretas. Yo no puedo hablar por más que por las ocho o seis familias vinculadas a Chetón Moren. Yo no me voy a poner a decir, hagamos una colecta. Pero sí sé ocho casos concretos que están sin nada. Sin nada, sin nada. Perdieron todo, todo. Sin ropa, sin comida, sin nada. Bueno, si se puede recoger. Hay momentos que hay que hacer la solidaridad. Y hay que jugar al caritativo también. Hay momentos. Pero esta caridad no se puede quedar ahí. Tiene que ir acompañada de justicia. De volver. ¿Cómo se restituye el colegio? Una belleza de colegio que se fue. Se fue en la inundación. Y hay que restituir los mecanismos para que una comunidad se levante para sí misma. Pero en ese momento hay que dar de comer. Eso es cierto. No podemos decir, bueno, esperamos hasta que se haga lo justo para que coman. Tampoco se puede decir eso, ¿verdad? Hay que actuar con urgencia. Si acaso están interesados, estamos en San José del Museo 25 metros al sur. En el boulevard que va entre el museo y la corte. Estamos ahí a un pasito. Vamos a recoger hoy y mañana. Y para tratar de que el lunes salga, si se puede entrar a recorrer. Sabemos que Cabagra y que, espérate para decirte exactamente los lugares, porque se me acaban de olvidar. Cabagra y Ujarrás están seriamente afectadas y no hay información clara de qué está pasando allá. Pero de Rey Curré es de la que tenemos, un momentito para ver, aquí el compañero de Gironday me mandó un informe. Dice, el centro de Ujarrás está completamente incomunicado y la parte alta de Salitre. En Ujarrás, el río Ceibo no dejó nada en el centro de la comunidad. Y hasta ayer, en la tarde, la comisión de emergencia pudo entrar, solamente se puede entrar por helicóptero. Ah, no puede entrar. Y dice, Salitre y Cabagra, Río Azul y Puentes. Son las comunidades que desde territorios indígenas conozco yo. Entonces, se está pidiendo, si se puede, algunos productos de cuidado personal, alimentos, no perecederos, ropa en buen estado, cobijas y toallas femeninas, ropa interior para señoras zapatos, botitas para niños, botas para personas mayores. Si se puede, ahí estamos recogiendo en Chetón Morén a estas ocho familias de las que nosotros podemos decir son culanitos y culanitos. Claro, que usted tiene exactamente la información. No podemos saber el alcance de todo lo demás porque no tengo yo información de otras cosas. Bueno, entonces, hay momentos en que hay que ejercer la solidaridad y hay momentos en que hay que ejercer la justicia. Hoy es un tiempo de solidaridad y mañana pasan a Chetón Morén a comprar sus cositas, a ejercer la justicia. Esa es la idea, ¿no? Y obviamente acá en Doña Filar en Conexión la idea es justamente retomar esos valores perdidos que se necesitan. ¿Y por qué se necesitan? Porque justo conversamos con eso con Oscar, es que cuando hay una percepción de la naturaleza y de nuestra sociedad más solidaria, es cuando hay el cambio. Cuando nos damos cuenta, parece ridículo, pero es cierto, yo me doy cuenta que si tiro tal paquete de basura o tal bolsa o tal pajilla, voy a afectar a alguien. Y si yo tengo un concepto solidario, como tienen los pueblos, no lo hago. Entonces, es una cadena tras otra. Entonces, es importantísimo. La sabiduría, digamos, ancestral, es la que tratamos nosotros de difundir, es primordial en nuestro punto de vista para poder hacer el cambio. Como se dice, no es una cuestión de que pobrecitos los indígenas, pobrecitos nada. Simplemente, pobrecitos nosotros, que nos hemos puesto en un plan castigador, en un plan de imponer, de destruir, y luego nos estamos destruyendo. En una conversación de, en un documental, no sé, Girondayo, Era Verde, y yo menciono mucho Era Verde porque es el único canal que saca cosas de este tipo, en un momento, un documental, en una conversación de entre Bribris, porque se pronuncia Bribri, correcto, no es Bribri, es Bribri. Viera que a veces tengo dudas. Algunos dicen Bribri y otros Bribri. No, no tengo, no podría decirle. Conversando entre ellos, decían de que, algo muy importante, decían, ¿por qué si los blancos arruinaron sus territorios, arruinaron sus ríos, los hicieron sucios, ¿por qué vienen a nosotros? O sea, eso no es nuestro problema. Quédense con sus ríos, no vengan a destruir nuestros ríos, porque se hablaba de un problema serio, de una invasión, bueno, como siempre, represas y cosas de ese tipo. Entonces, estaban muy irritados por eso en una conversación entre tres o cuatro personas. Entonces, esa falta de sabiduría nuestra, entonces, es la consecuencia. El momento en que, en general, en Latinoamérica, en Hispanoamérica, entendamos que tenemos una raíz muy profunda, cada territorio con sus propias etnias, y lo revalorizamos, volvemos a tomar lo que hablábamos con Oscar hace un momento. Él basa su literatura en el concepto de la madre tierra, yo doy y recibo, pero tengo que dar, no solamente consumo, sino que yo doy algo a cambio. Si hubiera ese concepto de reciprocidad, que es muy ancestral, nuestra sociedad hispanoamericana sería muy diferente. Como nos hemos desvínculado, hemos perdido, estamos que consumimos como si tuviéramos de todo y como si este planeta fuera inacabable, hemos perdido el contacto con la naturaleza. Entonces, revalorizar, es decir, retomar esto, toda esa sabiduría, incluso los conceptos lingüísticos que nos señalan cuál es el tipo de vida de las personas, haría un cambio. Por eso es muy importante, Doña Pilar, aquí en Conexión, en el momento que usted está conveniente, lo que necesite que se informe, tiene las puertas abiertas. Muchas gracias. Esa es la idea, creemos que es nuestra misión fundamental, porque sin eso no somos nada, dejamos de ser, digamos, seres humanos y nos convertimos simplemente en seres, pero no tenemos humanidad. Solo para mencionar, las personas que tal vez no ubiquen el museo, podrían llamar tal vez, ¿no?, al teléfono que está disponible. Al 2221-0145. Correcto. Y hay un teléfono móvil que es el que ando yo, es el 8930-1371, que es el que es de Chetón, pero lo uso yo para responder mensajes. Para poder oficiales del museo. Y hay una página web que se llama www.chetonmoren.org. Ah, ok. Este está mal. Vamos a cambiarlo. Org. Los amigos o amigas que nos estén viendo en, digamos, en Facebook y luego en las reprises de YouTube, está saliendo la dirección ahí en la pantalla para que puedan acercarse. Y repetimos los teléfonos, es el 2221-0145, el teléfono fijo, y el móvil es el 8930-1371, que doña Pilar va a atenderles directamente. La página web es www.chetonmoren.org. O-R-G. Pueden buscarlo ahí. Y obviamente el correo es el chetonmoren.gmail.com. Para las personas que quieran ayudarnos. Algunas fotitos que están viendo ustedes son del antiguo local. Este antiguo local estaba en la parroquia La Dolorosa, donde los padres dominicos gentilmente nos cedieron dos aulas durante siete años, seis años. Es lo que le iba a preguntar, la historia del museo exactamente. ¿Cómo surgió el proyecto? Estuvieron antes ustedes en un lugar diferente. El proyecto surgió con un grupo de señoras de Boruca, que venían a San José muy a menudo a exponer o a buscar campitos donde exponer, y resulta que les costaba mucho. Nosotros, mi esposo y yo, vivíamos en la zona sur, y por muchas razones entramos en contacto con ellas. Y hicimos el intento de llevar esos productos a tiendas. Claro. A tiendas. Nos parecía tan genial los tejidos de Boruca, que eso era tan salido de todo lo que habíamos visto en Costa Rica, que decíamos, pero ¿por qué no está eso en las tiendas? Claro, claro, claro. Se llevaron a las tiendas, se presentaron allá, y no tuvo salida. Las tiendas no lo recibían, por muchas razones. Entonces, una de las razones es que no era una producción comercial y pareja, en el sentido de que todos los bolsos eran iguales, todas las veces venía el mismo bolso y tenían un mismo precio, pero resulta que no. Que a doña Fidelía se le ocurrió hacer un bolso así hoy día, a doña Fidelina, y mañana se le ocurrió hacerlo así. Es lo que no hace. Es lo que no hace. Es lógico, porque es la creatividad, no es la... Sí, sí, sí. Esa falta de uniformidad, a la que nos han mal acostumbrado. Esa falta de uniformidad, pues no cuajaba. Y sobre todo, no era vendido como artesanía de los pueblos indígenas de Costa Rica. Se metía ahí en el montón. Ese sí es el local, ese sí es el local nuevo local. Se metía dentro de las otras artesanías, al mismo lugar que bolsos de Perú, con el perdón, bolsos de Ecuador, bolsos de Guatemala. Y se pierde la identificación. Y de pronto dudas si es de Oruca, si es de Térraba, si es de la Conchinchina. No sabías de dónde venía aquello. Y surgió la necesidad de decir, no hay en Costa Rica un espacio de los pueblos indígenas. No una tienda de artesanía. No un espacio de los pueblos indígenas que sea la voz de los pueblos indígenas en San José. Que digan, esto es San José. No hay. Lo que hay es el Museo Nacional, que cuenta el pasado. Sí, que es un museo. Y es museo. Es estático, es fijo. Y te vuelve a reafirmar la idea de que ya pasó. No, ese es el problema que hay. No es algo vivo. No hay un lugar donde puedas decir. Y no hay un costarricense que pueda decirte con certeza cuáles son los territorios indígenas de Costa Rica. Yo tampoco. No voy a ponerme. Pero, ¿cómo es posible que eso no lo sepamos al dedillo, como sabemos, las siete provincias del país? Exacto. Y que, ¿cuáles son los noves? ¿Cuáles son los noves? ¿Y dónde están los guaymíes? Porque, además, decimos guaymí al pueblo nove. Y la palabra guaymí es una mala palabra en su propio idioma. Y resulta que, en algún momento, escuchamos su palabra a ellas, lo cogimos, y les estamos diciendo la mala palabra al pueblo nove. O sea, es un insulto. Es un insulto. Sí, son las dos. Están los libros de texto. Igual que los guatusos. Exacto, exacto. Bueno, entonces, en este momento, viendo esa necesidad, se abre en esas dos aulas que prestó la Parroquia La Dolorosa, a través de la Pastoral Social, Monseñor Trejos empezó en ese camino hace mucho tiempo, y de casualidad estaba Monseñor Barrantes, que teníamos la suerte, había sido párroco en Boruca, y conocía a Doña Margarita, a Doña Marina, las conocía personalmente. Y eso abrió un poquito, abrir la posibilidad de abrir, y finalmente los padres dominicos de la Parroquia La Dolorosa, y especialmente del CEDI, Centro Dominico de Investigación, dijeron, bueno, intentémoslo, abramos ese pequeño espacio. Sin intromesión de la iglesia. Ahí, gracias a Dios, no ha habido una dirección de la iglesia, sino un acompañamiento de los padres dominicos. Importante, eso significa un concepto muy diferente, actual de la iglesia, porque no vamos a entrar en detalles, simplemente siempre ha habido una manera, ¿no?, de ver esto así, que bueno, eso es muy bueno. Digamos que es una visión de los padres dominicos, y especialmente del Centro Dominico de Investigación, el padre Jorge Arturo, que tiene otra visión de lo que debe ser acompañar a pueblos indígenas. Gracias, doña Filar. Tenemos que invitarla de nuevo con más tranquilidad. No, vamos a hacer esto, vamos a ir al museo a hacer una visita. Sería bueno. A ser tranquila para que no tenga que estar corriendo. Sí, gracias. El tiempo es tirano, se nos están yendo. Yo quisiera quedarme otra hora con ustedes. Claro que sí. Pero bueno, vamos a dejarlo de esta manera una visita. Nosotros ahora vamos a ir al museo. Magnífico, para que vean el nuevo local. La dirección exacta, digamos. De la esquina sureste del Museo Nacional, la esquina más alta, donde está la torre del Bellavista ahí, que se llamaba antes, 25 metros al sur hacia la corte, sobre el boulevard que va del museo a la corte. Son 25 metros. Se puede hacer la visita al museo y decir, bueno, esto fue, y pasar a Chetón y decir, esto es. Correcto, camino hacia la corte, claro, como lo encontramos nosotros saliendo justo del programa y quedado maravillado. Oscar, usted siempre será bienvenido con su siguiente saga, seguiremos hablando de las etnias. Es lo esencial aquí del programa, doña Pilar, es por eso el nombre Conexión. Estamos todos interconectados. Claro que sí. Y una de las cosas que queremos es continuar revalorizando con cantos. Entonces, le prometemos, vamos a ser más asiduos, digamos, asistentes al museo para muchas cosas. Y cuando tengamos una situación financiera más, digamos, un poquito mejor, prometemos contribuir con una compra, porque es parte, parte también del asunto, ¿no? Ir, ver, comprar, pero de hecho... Ser voz de los que no tienen voz es fundamental. Eso es muy importante. Y aquí están ustedes siendo voz de los que... Nosotros no tenemos medios de comunicación. Aquí lo tienen. ¿Ves? Será pequeñito, pero aquí lo tienen y vamos a prometer seguir asistiendo. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Y Oscar, también, muchas gracias por el apoyo que nos has dado durante este tiempo. No hay usted, doña Pilar, muchas gracias. Este acompañamiento que has tenido. Es un cliente ha sido de los talleres, de los talleres que se dan en Chetón. Tenemos que internarnos más, el programa, con el museo, porque creemos que es parte esencial del cambio que tenemos que tener para poder que este medio ambiente nuestro no se deteriore más, ¿no? Con los ríos y con todos estos. Entonces, tenemos que ir... La próxima semana vamos a tener al autor de este cuento, Historia de un río y un pueblo, que este libro ha sido editado en búsqueda de fondos para una lucha de proteger el río Virilla, cuyas imágenes están también inspiradas en las etnias. Entonces, acá estamos todos integrados. Así que, amigos y amigas, la próxima semana estaremos con los autores, la diseñadora del libro. Aquí la idea es contribuir, doña Pilar, con todo. Claro que sí, qué bonito. Entonces, vamos a seguir teniendo más informes de este tipo. Oscar, va a ser, desde la segunda visita, esperamos una tercera visita, una cuarta y una quinta por cada libro. Gracias, doña Pilar. Agradecemos muchísimos que haya tomado el trabajo de venirse. Así que nos estamos despidiendo ya con nuestra frase, siempre a la semana. Recuerden, reducir el consumo de materia prima y energía para respetar el tiempo de la regeneración natural de la tierra. Reutilizar infraestructuras y productos antes de comprar nuevos. Reciclar todos los residuos para evitar que se acumulen en el medio ambiente. Es nuestra obligación. Esto fue Conexión el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por su presencia. Y los esperamos la próxima semana con más información, más etnias, porque esto es la esencia de lo que nosotros tenemos que tener. Cambiar la mentalidad porque el medio ambiente lo necesita, la madre naturaleza lo necesita y las etnias originales lo necesitan también. Muchísimas gracias. Que pasen un buen sábado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!